Vamos a comenzar donde lo dejamos la semana pasada en Gálatas capítulo 4 verso 16 Vamos a ver lo que el Espíritu de Gracia tiene para nosotros en esta noche Gálatas, Libro a los Gálatas Esto es una iglesia que Pablo comenzó Pero él comenzó esta iglesia pero luego pasaron los de la circuncisión Y dieron un viajecito por allá y le dañaron esta congregación Porque Pablo no daña nada, Pablo arregla las cosas Pero el problema era los que venían después Entonces él se expresa de esta forma Mira como dice en el verso 16 de Gálatas capítulo 4 Dice, eso mira Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad Tienen celo por vosotros pero no para bien Sino que quieren apartaros de nosotros Para que vosotros tengáis celos por ellos Bueno es mostrar celos en lo bueno siempre Y no solamente cuando estoy presente con vosotros Hijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Moisés sea formado en vosotros Que es lo que hace el mensaje de Pablo Que forma a que Y que sucede si a ti te forman a Cristo por dentro Digo si a ti te forman a Cristo por dentro Que tú eres Un Cristo ¿Cuál era la meta de Pablo? ¿Formar a qué? Mire esta plática que yo estoy dando Parecen unas pláticas Alguien pudiera decir Pero por qué no habla de los problemas Que están pasando ahora mismo Las luchas La gente que se está matando La gente que está usando droga Que el tema cambie No No podemos cambiar el tema Bendecido Porque este tema Tiene un propósito Te va formando a Cristo en tu vida Por eso es que Si te formamos a Cristo No hay que prohibirte nada Porque Cristo en ti te dice eso no Esto sí Por eso es que en el Evangelio No se puede prohibir Por eso es que Pablo dijo Miren A mí Todas las cosas me son lícitas Yo puedo hacer Todo Pues seguro Si Cristo está formado en el Ahora imagínate Si Cristo es formado en ti Hay que orar por ti para sanidad ¿Quién ora por ti? Tú mismo Si te están formando a Cristo en ti Oye tú sabes que la meta de Dios Cada semilla da fruto por su género El mango da mango Y así por el estilo El maíz da maíz Pues Cristo da Cristo Porque Cristo mora en ti Ahora el problema es que la iglesia Iglesia está llena de creyentes Sin formarse De formados Iglesia llena de creyentes Mira y alaban a Dios Y gritan aleluya Y se gozan Y tú juras que eso es lo más espiritual que hay Pero Cristo no está formado Porque para formar a Cristo Hay que hablarte como yo te estoy hablando No se puede gritar mucho Hay que explicártelo detenidamente Para que tu entendimiento Vaya siendo que Formado Para tu formar algo Necesitas darle tiempo Tú no formas algo gritando Aleluya 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 Porque imagínate No se te forma a Cristo Hay que agarrarte la mente Y ponerte a pensar Para formar Oye Tú sabes lo que es formar a Cristo Tú sabes por qué Pablo Dios le dio un mensaje Que forma a Cristo Porque si no te formamos a Cristo Dentro de ti La carne te va a ganar la pelea Tú no ves que la fuerza humana Y la sabiduría humana No te va a ayudar Y tú eres una persona Que estás en debilidad Y la meta de Cristo Es que tú seas bien débil en carne Y bien fuerte por dentro Imagínate Cristo formado ahí Y tú un débil carnel Y entonces Como eres débil en carne No te jactas Sino que con Ay eres humilde Y te vuelves humilde Y eres cariñoso Por los hermanos Y al que tú es en debilidad El conocimiento de Cristo Perdón El conocimiento de Cristo Evita que tú lo critiques Porque como Cristo se formó Y Cristo tiene misericordia Por los demás Aleluya Aleluya Tú me estás oyendo Aleluya Entonces no hay que pedirte Ni gritarte Pórtese bien No pero si Cristo ¿Cómo tú le vas a decir a Cristo Que se porte bien? Tú sabes que el mensaje De Pablo era Mira Dice Hijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir Dolores de parto Hasta que Mira Hasta que Cristo Se ha formado En vosotros O sea Que eran hijitos Los galacianos Eran hijitos Pero Cristo No estaba formado Es como una madre Que para un niño Y el niñito No es formado Y la madre Y la madre Quiere que hable Y el niñito No habla Y la madre Quiere que aprenda Y el niñito No aprende Y entonces La madre Quiere formar Ese hijo Y no puede Porque está enfermo Pero es su hijo Y entonces Pablo dice Miren Yo soy como un padre Y como una madre Para la iglesia ¿Qué yo hice Cuando comencé aquí orando? Ah que yo oro diferente Yo oro en acción de gracia Yo no oro pidiendo No porque como Cristo Está formado en mí Y yo Gracias padre Que todo está bien Yo voy a poder Me pedir ahora Es que Es que esta palabra Te realiza Esta palabra Te Imagínate si es Cristo Formado en ti Que Que pudo contra Cristo En los días de la carne Yo decía Hasta los vientos Lo obedecían Bueno A Cristo No le obedecían Los vientos Decían ¿Quién es este Que hasta los vientos Le obedecen? ¿Quién es este Que hace a los cojos Caminar? Pues eso es lo que Hacemos nosotros Oye ¿Tú sabes lo lindo? Formarte a Cristo En ti Oye Porque si Si a Cristo No se te forma en ti Tú vas a hacer un enclen Que siempre las debilidades Cuando una iglesia Tiene una doctrina Que le forma A Cristo A los creyentes Eso es una iglesia Poderosa Es una iglesia Saludable Es una iglesia Que camina Con una sonrisa Es una iglesia Que sabe que el diablo Fue destruido Que no tiene que estar Hablando de tanto Diablo y diablo Y diablo Tú no ves a esa gente Hablando del diablo Es una iglesia Que entiende El pacto Tú no ves Que es como Hablar con Cristo Bueno usted habla Conmigo Y es como Hablar con Cristo Usted me escucha a mí Y usted dice Oye Como habla Me gusta lo que dice Es más Tú a veces dices Yo sabía que eso era así Pues seguro Si esta es la doctrina Del corazón De papá Dios Que quieres Que tú seas Como Jesucristo Fue en la tierra Tú no te conformas Con eso Yo me conformo Con ser un Cristo Andando aquí en la tierra Y eso Que tengo un cuerpo De debilidad Que si me los revistan De gloria Pero mira No hay ni que revestirlo Conformarte Al formar a Cristo En tu interior Tú piensas como Él Porque es una información Que tú vas recibiendo Y de momento Cuando te vienes A dar cuenta Lo que hay En tu hombre interior Es un creyente Que no lo mueve Nada Es que cuando esta palabra Te agarra Bendecido Te hace feliz Tú sabes lo que tú Sabes ser feliz Usted es incontaminable Usted Mire Cristo en usted No hay quien lo contamine Si Cristo es formado En ti Tú no le tienes miedo A nada Porque Cristo Está formado Y a Cristo No hay quien lo contamine A ti tampoco Te van a contaminar Cristo en nosotros Cristo en ti Cristo en tu vida En tu espíritu Declárate ahí Bendecido Oye José Luis El apóstol De los judíos De los gentiles Vayan a aprender Gracia Para que entre En el misterio Que estuvo oculto Que es Cristo En vosotros La esperanza De gloria La gracia Y la verdad Vinieron por medio De Jesucristo Entonces ¿Qué es lo que va a formar A Cristo en ti? ¿La ley o la gracia? La gracia Por eso nosotros Nos llamamos Creciendo en gracia Y a veces Nos llaman hasta graciosos Nos calumnian de graciosos Allá están los graciosos Que lo que hablan Es de gracia Nada más Y de que bueno Ojalá hablaras tú De gracia también Para que Cristo Se te forme Porque Cristo No se va a formar Con otro material Cristo no te va a dar Forma a ti A menos que te metas En gracia Oye Gracias a Dios Que tú estás formadito Gracias a Dios Que yo tengo cartas Por todo el mundo Que oye Las cogí Por eso el Señor Cuando me llamó Me dijo Mira Yo te da un trabajo A ti Que es de detalle Dice Lo tuyo No son edificios No No te quieren eso Yo tengo un trabajo A ti Que es Como si yo te diera Una cantera de piedras Y tú coges esas piedritas Y una a una Me las vas preparando Me las preparas Y con calma Con calma Y gracias Sobre gracias Gracias Sobre gracias Y luego Me las entregas A mí Y yo las coloco En diferentes naciones El trabajo que te da Es trabajo de talla Trabajo delicado Por eso yo a ti Te hablo delicadamente Con calma Te lo repito De esta forma Te lo pongo De la otra Es un trabajo Didáctico De ayuda De enseñanza Hasta que tú Te tragas Esa ancla Y después No te sale Y te hago feliz Si yo no te hago feliz A ti Nadie te hace feliz En la tierra Este mensaje Un mensaje Que liberta Un mensaje De poder Un mensaje Que te sana Te prospera Un mensaje Que te hace amar Al prójimo Y a tus hermanos Un mensaje Que activa El amor de Dios Que está en ti Bendecido Ponte en pie Y dile al que está A tu lado He sido formado Cristo He formado En mi vida Aplausos Aplausos